Bienvenidos, esto es Orbeez Viral. Definitivamente cada vez más nos olvidamos de la pareja más amada en los últimos tiempos. Yelina es cada día más lejana e imposible. Justin y Hailey están más unidos, o bueno, eso aparentan. Aunque se rumoraba que están en medio de un pleito pues cancelaron su boda de último momento que se celebraría en marzo. Si quieres más detalles, ve este video que te dejaré en la etiqueta de arriba. Selena tiene ya un tiempo soltera y sería justo para ella poder tener algo de amor y más en este mes que nadie quiere pasarlo solo. Pero después de los duros procesos que ha pasado en su vida, al parecer estaba distante y alejada de tener una pareja. Hasta hace muy poco tiempo, pues en redes sociales se empezaron a generar teorías de que Selena podría estar saliendo con Zac Efron. Así es, así como lo oyen. Aunque bueno, seamos sinceros, suena muy descabellada esta opción. Pues la única prueba que las redes sociales tienen sobre esto es que Zac comenzó a seguir en Instagram a la ex reina de esta misma red social, Selena Gomez. Y bueno, obviamente ella también lo siguió. Lo extraño aquí es que ambos eran chicos Disney y habían trabajado juntos en una película. ¿Cuál era el motivo por el que no se seguían? Lo que sí es verdad es que las redes sociales enloquecieron, pues están haciendo una nueva pareja y obviamente tienen que darle nombre. Según algunos medios de Estados Unidos, el motivo por el cual no se seguían en redes sociales era por un amorío que nunca salió a la luz y que los había dejado con un mal sabor de boca a ambos. Esto a raíz de que no hubo una química correcta en ambos o en alguno de los dos. Esto nunca fue confirmado por ninguno, pero eran dos estrellas muy conocidas y ambos trabajaron juntos y bueno, no había motivo por el cual no se deberían de seguir. O lo más probable también es de que no se caían bien o hubo algún incidente que los llevó a no seguirse en ninguna red social. No hace mucho tiempo se habían iniciado estos rumores de su amorío o intento de amorío. Cuando salió la película de El Gran Showman protagonizada por Zac Efron, Selena dio a entender al mundo que amó la película y que a ella le hubiera encantado protagonizarla junto con él, haciendo referencia a sustituir obviamente a Zendaya. Esto a través de un video en Instagram donde aparece cantando a todo pulmón y con una pasión increíble el tema principal de la película. Fue tan sonado que incluso la directora de la película comentó que le encantó la interpretación de Selena. No sabemos si quería hacer el papel de la protagonista por el guión o la trama de la película o porque realmente quería estar junto a Zac. Evidentemente nadie tomó muy en cuenta esos comentarios porque no había pruebas suficientes acerca de ello, pero con lo de ahora cada vez se acerca más e incluso en un futuro no muy lejano podremos ver a la nueva pareja. Así que es hora de pensar en el nombre de la pareja. ¿Cómo será? ¿Zaclina? ¿Celefron? Ok, ok, no suena tan bien, pero bueno, esperemos que sea una realidad y por fin Selena encuentre a alguien con quien pasará el rato y que le sea de lo mejor para ella. Déjanos en los comentarios qué opinas tú y cómo le pondrías a esta gran pareja que se podría estar cocinando. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte y darle clic en la campanita para más videos.